Vamos a conocer cuál es la situación laboral, por qué se ha determinado ingresar con esta medida de presión en el caso de la ciudad de Tarija. Muy buenos días, bienvenida a la Red Plus Teletra, estamos en vivo y directo. Coméntenos, se ha decidido ingresar en esta huelga de hambre, tres compañeras de trabajos de salud, ¿a qué se debe esta medida? Buen día. Buenos días, desesperadas por lo que nos ha sucedido, hemos decidido entrar en huelga de hambre. No hemos sido escuchadas por la señora directora del hospital andando tras de ella tres, largo de una semana, desde el lunes hasta el día viernes, pidiendo que nos atienda y nos ayude porque estamos desesperadas. Somos mamás, tenemos mucha necesidad de trabajar y aparte somos primera línea, entramos al principio de la pandemia. y personal capacitado, antiguo, o sea, no es posible que nos hayan sacado sin previo aviso, simplemente cortándonos el biométrico y sacándonos del rol. Estamos desesperadas, pedimos ayuda a nuestras autoridades. Tenemos personas con discapacidad a nuestro cargo, mi compañera está embarazada, la señora es madre soltera, somos compañeras de primera, somos trabajadoras de primera línea, que nos consideren, nos ayuden, por favor. ¿Cuántas profesionales habrían sufrido esta situación en el hospital? Bueno, de mi conocimiento no, o sea, yo no tengo conocimiento, pero sí sé que son varias de primera línea, pero eso yo pienso que ellas tendrían que decir, ¿no? Solo sé que a nosotras nos han sacado, anteriormente ha habido recorte, ya nos han sacado también personal de primera línea en sectores de todo que es manuales, camilleros, y ahora nuevamente, o sea, no sé a qué se debe. Solo sé que ha concluido nuestro contrato, pero pedimos humanamente que nos colaboren y que reingresemos a nuestras fuentes de trabajo. Es el único trabajo que tenemos. Ahora, por falta de presupuesto, ¿se les ha explicado algo o simplemente se les ha comunicado y cortado el biométrico? No nos han comunicado, simplemente nos han cortado el biométrico y en recursos humanos nos han dicho que directamente concluyó el contrato COVID. Ahora, por la situación que usted me explica, ¿no pueden ser con este retiro laboral o tendría que cumplir algún procedimiento, no? ¿Va a disculpar cómo? Por la situación que decía que una compañera está en proceso de gestación, madre soltera, o sea, ¿no les correspondería el despido, me asegura usted? Sí, por favor, humanamente, pedimos a las autoridades, nos ayuden a volver a nuestras fuentes de trabajo. No es posible que tengamos que entrar en medidas tan drásticas que incluso corriendo peligro una vida, un bebé, una de nosotras, nuestra salud, o sea, hemos dado todo al hospital, incluso hemos doblado turnos, hemos estado al pie, al pie del cañón cuando nos han necesitado, cuando nadie ha querido estar en el lugar. Dos años, sí, alrededor de dos años. Bueno, yo anteriormente ya había trabajado, pero cuando presenté mi documentación me han dicho que estaba apta para ir al COVID. Yo me he ido al COVID como primera mucama entré, entonces capacité al personal que ha entrado. No han entrado, eran señoras que trabajaban, que vivían en sus casas, que por la urgencia de vernos así en semejante pandemia, fuimos a arriesgar nuestra vida al lugar. Entonces yo ahí estaba. Hace dos años nadie quería asumir este trabajo, ¿no? No, nadie quería, porque el que iba renunciaba, o sea, era entrar al lugar que era zona roja. ¿Se van a quedar en huelga de hambre? Sí, estamos decididas a quedarnos hasta las últimas consecuencias. Solamente pedimos ayuda, por favor, las autoridades que se pongan a pensar y que se pongan en nuestra situación. Es lamentable esto. ¿Su nombre cómo es? Nancy Aguanta. Gracias, doña Nancy Aguanta. A Isito le vamos a mostrar las imágenes, más bien, de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad. Esta es la huelga de hambre de profesionales que se han vinculado desde el primer día de la pandemia en el caso del Hospital Regional San Juan de Dios. Así como ellos, muchos profesionales han quedado desvinculados de sus fuentes laborales por falta de presupuesto. La situación de la pandemia ha cambiado, han entrado otros profesionales. Sin embargo, se exige desde este sector que se les pueda reconsiderar por la situación también que tienen algunas profesionales con el proceso de gestación. Y es evidente que están comenzando a recortar personal, no solo en Tarija, sino también a nivel nacional y también en las capitales de provincia. Pero esta es la realidad. Han ingresado tres profesionales que estuvieron desde el primer día del área COVID en el Hospital Regional San Juan de Dios, en esta extrema medida en huelga de hambre en la plaza principal Luis de Fuentes y Vargas. Veremos qué es lo que ocurre con este tema, con la administración del hospital. Seguramente vamos a tener también la contraparte para conocer las razones y motivos de estos despidos laborales en Tarija. Con ustedes en la revista, compañeros.